Semana Santa hoy lunes, ¿cómo tienen el libro de reservaciones y qué esperan para toda esta semana de lunes a sábado? Bueno pues, tenemos unos buenos números, unas buenas reservaciones, ya ahorita contamos alrededor del casi 90-95% de las reservaciones todas garantizadas y pues esperamos una de las Semanas Santas demandadas ya con la apertura del puente, pues la gente se motivó un poquito todavía más de venirse para acá para más entrar. El gasto promedio que esté utilizando la gente en esta semana por día, ¿cuánto sería aproximadamente? Bueno mira, en cuestión de habitaciones, más o menos está alrededor de entre, por día, entre unos mil pesos en cuestión de habitaciones, en habitación basada en el estándar doble, ya en cuadro, pues sí se baja unos 500 pesos. La gente ahorita viene un poquito más con solvencia económica, aparte que no usimos las tarifas como de costumbre, nos mantuvimos al margen y respetamos las mismas tarifas del año pasado, entonces la gente ahorita viene contenta, viene feliz. A pesar de que es lunes y cuando llegan todas las reservaciones a partir del jueves, nosotros ya tenemos una ocupación ahorita del 80%. Gracias. Gracias. Gracias.